¿Qué pasa chavales? Pues nada, un vídeo de circuiten. Hoy voy motivado. No, la verdad es que hoy hace un día de fábula para hacer motocross, por lo menos para mi gusto. Estamos con Isra y nada, nos hemos venido al circuito grande, a la de Argamasilla. La moto ya tiene el rodaje hecho, así que la verdad es que hoy bastante bien. Recordemos que tampoco me voy a flipar mucho, porque, bueno, a ver, no me quiero matar, pero quiero decir, estoy en buena forma hoy. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque la tierra está seca. La tierra está bastante seca y la moto resbala. Es más, yo que llevo las cubiertas medio medio, las llevo a media vida, pues... Pero por lo general, muy bien. Salvo estos saltos, estos saltos tengo que frenar bastante. Llevo un bicho ahí. ¿Por qué? Ahí en esos saltos tengo que frenar bastante, pero bueno. Pero muy bien, chicos, muy bien. Aquí estamos con la Katy. Aquí estamos con la Katy. Vuelta de rodeo, chavales, que ya está sin rodaje. Vamos a probar qué tal va la máquina. Un poquito, ¿no? Un poquito de salseo. Charcos no queremos. Patinad atrás, ¿habéis visto? No, 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 no. Go ahead. They were welcome. ¿Con estáb之ruit? No, 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 no. Estábamos con un buen abogado. No, sin. A wisdom. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Ya está el rodaje hecho! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!